Es muy difícil crear y muy fácil destruir Es muy fácil bajar de aún más difícil Es volver a subir al monte Donde naciste es burlé Es muy fácil llegar difícil Reconocer es muy fácil caer difícil Es volverse japonés en pie en el combate No dejarse vencer es muy fácil Ser docil y débil mostrarse ingenuo Confuso y frágil ante aquel Que quiere que cumpla sus planes desde las tinieblas Y resistirse bien difícil Es muy fácil seguir el camino del mal Difícil darse cuenta y rectificar Es más fácil vivir ficción Que en realidad es difícil enfrentarse a la verdad Por eso escúchame Yo no vine pa' matarte Solo pa' cantarte mi friend Escúchame Yo no vine pa' contarte Solo pa' contarte Que no se trata de religión Más bien se trata de amor propio Y no querrás acabar en un atagut Empidiendo la vida de otro Y recuerda que nacemos puros en lo más alto Pero poco a poco vamos bajando Vendiendo nuestro alma al día blu Cambio de una eterna condena Es muy fácil tomar una decisión Y es difícil tomar la correcta Es muy fácil pasar por una situación Y difícil aprender de ella Es muy fácil proponerse una meta Y difícil que las cosas no se tuertan Resulta difícil cuando hablas por convicción Y muy fácil si es por experiencia Entonces recuerda Y rástate en día fuerte Sabiduría y paciencia Es divina ciencia Haciendo uso de tu conciencia Aléjate de la bestia Entonces recuerda Y rástate en día fuerte Sabiduría y paciencia Es divina ciencia Es divina ciencia Entonces recuerda Verdad Aeza de la bestia Estad en día fuerte Sabiduría y paciencia Es divina ciencia schneller uso de tu conciencia ắt que llorar Déjate de tu cuenta Y rástate en día fuerte De la bestia Estoy académica Es Finanzivo Es Paciencia Es divina ciencia Es divina ciencia Es divina ciencia Les vlogos de la CIDV Nas Los vamanos de la CIDV Hasta par A rey Al най ¡Suscríbete al canal!